Y una serie de actividades se realizaron en las comunas de Villa Alemana y Quilpue para celebrar el Día del Niño este pasado fin de semana. El sábado 8 de agosto en la Plaza Belén de Villa Alemana se llenó de globos, disfraces y entretención para los niños de la comuna. El municipio de Villa Alemana quiso celebrar así el Día del Niño en la ciudad donde los más pequeños de la casa se entretuvieron con camas elásticas, juegos inflables y entretenidos con cursos. Y hoy si estamos celebrando el Día del Niño en esta Plaza Belén, en nuestra Plaza Belén, se encuentra realmente reunida la familia. Y el domingo en el sector del Belloto en Quilpue, Quinta Visión, a través de su director ejecutivo Rodrigo Oliver, hicieron un llamado a todos los niños de la comuna para celebrar junto a payasos concursos de baile y mucha entretención para quienes celebraron su día este fin de semana. Actividad a la que asistieron los más pequeños de la casa junto a sus papás y familiares. Actividad a la que asistieron los más pequeños de la casa. Actividad a la que asistieron los más pequeños de la casa. Actividad a la que asistieron los más pequeños de la casa. Gracias.